¿Qué tal amigos audiazules? Bienvenidos a esta nueva sección CEAPUMA, donde semana a semana les traemos la mejor información del cuadro universitario. Tras concluir el Guardianes 2020, donde se llega a la final pero se pierde ante el cuadro de León, los universitarios reportaron de inmediato a los entrenamientos de cara al 2021. Fue un año turbulento pero que se lograron buenas cosas, sin embargo no todos son buenas noticias para los universitarios, ya que se confirmaron en este fase de transferencias las bajas de Carlos González, quien deja al equipo para asumirse a los incomparables, la baja de Andrés Elobo Iniestra, quien deja a los Pumas para moverse a Bravos de Juárez, y tras no llegar a un acuerdo contractual con Chivas, nuestro lateral Alejandro Mayorga tuvo que volver al club de Guadalajara, dueño de su fase. Contrario a lo sucedido con nuestros Pumas, el cuadro femenil, quien sufrió un torneo para el desastre donde no se logra calificar, anunció las bajas de Gaby Álvarez, Anissa Guajardo y Dani Sánchez del club, mientras que se anunciaron las llegadas de Ana Campa, Marilyn Díaz, Marlene Campa, Lucía Rodríguez y Dinora Garza, estas dos últimas tras su gran paso por Monterrey, siendo el torneo pasado las subcampeonas de este torneo. Con miras al Guardianes 2021, nuestros Pumas enfrentaron el pasado 30 de diciembre, en su primer partido de pretemporada, a los Coyetes de Tlaxcala, venciéndolos por marcador de 1 a 0, esto ya con las bajas antes mencionadas. Estas fueron las alineaciones que presentó Lilini, quien realizó cambios entre un tiempo y otro. Como segundo entrenamiento de cara al Guardianes 2021, lo de nuestros Pumas se enfrentaban a la filial Pumas Tabasco, en el estadio de CEU. El partido terminó con un empate a un gol, gracias a la anotación por parte de nuestros Pumas de Sebastián Tautero. El tema de altas es un tema bastante polémico en nuestro club, ya que los aficionados pedimos que se refuerce al equipo, pero nuestro director deportivo, Jesús Ramírez, nos ha dicho ya en varias conferencias de prensa que esto no será posible, debido a que el club se enfrenta a una crisis económica por la pandemia. Justificación que a mi parecer es muy pobre, ya que todos los equipos se encuentran en la misma situación. Sin embargo, se anunció en las incorporaciones de Martín Rodríguez, quien regresa desde Mazatlán, este bastante polémico, ya que él mismo afirmó que no se quería quedar en Pumas y que buscaría acomodo en algún otro club, mismo que no se terminó dando, por lo que reportará con el primer equipo. Y también desde la MLS, específicamente desde Portland Timbers, regresará nuestro delantero Felipe Mora, un delantero al que yo le tengo mucha fe, pues ha demostrado cosas muy buenas con los universitarios. Esperemos en esta nueva etapa con los dirigidos por Lilini, pueda demostrar un gran nivel. Debutamos este viernes ante Tijuana en la cancha del Estadio Caliente, una sin duda de las más difíciles de este torneo. El partido será a las 9.06 minutos, hora del Centro de México, y la transmisión será por Fox Sports 2. Es un partido difícil, es el arranque del torneo, venimos con muchísimas bajas, eso es cierto, pero recordemos que Lilini conoce mejor que nadie la cantera universitaria, y yo confío en su proyecto deportivo. Mientras que por el lado de Tijuana, un equipo que venía pues hacia la alza en cuanto a las incorporaciones, pues desde Querétaro trajo a muchos jugadores tras su venta de Grupo Caliente, pero el torneo pasado solo lograron llegar a la posición 15 con tan solo 15 unidades. Un torneo para el desastre dirigido, para los dirigidos por Guerre. Yo confío en Pumas y sé que el resultado será favorable, pero depende de qué alineación saltará a la cancha. Yo creo que saltará con la primera que vimos, que se las estoy poniendo aquí en pantalla, y que no habrá grandes cambios. El capitán supongo que lo le dará a Bigón, pues ya se le vio en muchos otros partidos portar el gafete. Y Neno, nuestro actual referente en ataque, hay que ver cómo se adapta a esta nueva posición sin Carlos González. Mi predicción, Pumas lo gana 2-0 desde el Caliente y nos vamos al liderato general. Y bien amigos, esto ha sido todo por el SEA Puma de esta semana. Recuerden dejarnos su like, su suscripción y su comentario. Activen la campanita para no perderse todos los videos de nuestro equipo. Y déjenme aquí abajo, qué le cambiarían, qué necesito aprender más de Pumas. Ojalá me puedan apoyar. Por mi parte es todo, mi nombre es Diego Anaya. Y recuerda, sea Pumas. ¡Gol! 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 ¡Rara! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!